muy buenas softófiles y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay y vamos a jugar hoy una partida después de haber probado en la anterior emisión pues como era bueno las armas el escenario hubo cosas que no probé como por ejemplo fue el tanque y uno el armado que hay los vehículos pero ya lo probaremos mientras jugamos ahora vamos a ver qué tal está a nivel de servidores el juego si hay jugadores o no yo creo que sí porque la verdad es que tenía muy buena pinta el otro día ha mejorado mucho aunque no es un juego orientado al realismo la verdad es que las armas tienen una reproducción realmente fantástica bueno ahora la música así un poco oscórica así que voy a cambiar el nuevo juego y vamos a ver tenemos los clásicos modos de juego de solo dúo o escuadrón y sin real no es lo que me daría antes no sé qué demonios es de 6 y was better before bueno it's time to bring this good old days back it's in real is returning and our stops are hotter than ever before ready to cook some fine meals bueno no recuerdo exactamente qué modo de jugar al cushion royal yo recuerdo que era un tipo battle royal no sé si tenía algo especial pero bueno parece que lo devuelven aquí el modo de juego así que ya lo jugaremos está en inglés la descripción aquí tenemos bueno el cushion royal es un juego que está en inglés así que será por algo juego de armas lucha en mapa compacto en un modo de juego rápido con vidas limitadas a matar a tus oponentes avanzarás por los niveles recibirás armas nuevas no te preocupes por el botín y la munición ya está armado listo para la batalla para ganar tienes que avanzar por todos los niveles y en el último derrotar a un oponente usando tu última arma un cuchillo los rituales y las habilidades de los personajes están desactivados tendrás que acceso a un conjunto de trampas preparadas de antemano muy bien pues esto tiene buena pinta para poder empezar una partida así breve rápida practicar un poco el tiro igual esto es lo que lo que hacemos ahora voy a ver solamente qué es lo de hero rumble que me llama la atención hero rumble elimina al enemigo a toda costa únete a una batalla dinámica de 20 contra 20 en un mapa compactos límites de habilidades trampas y rituales el primer equipo que consiga 200 muertes gana al principio de la partida y en cada reaparición tienes la oportunidad de elegir cualquier héroe y cualquier habilidad sin embargo al morir el héroe a habilidad seleccionado quedará bloqueado hasta que se hayan utilizado todos los héroes habilidades disponibles tendrás reapariciones limitadas el luz no desaparece al morir en la primera reaparición reaparición tendrás una subometreadora un rifle de francotillador una armadura t2 y comida en el mapa puedes encontrar armas radas y épicas armaduras artefactos y otros objetos también hay varios pequeños escondites secretos en el lugar el uso de la pistola de bengalas está desactivo vale no son bien para que son todas las cosas pero este estilo suena guay pero yo creo que en esta ocasión vamos a probar el modo del juego de armas y bueno con ello vamos a practicar nuestra puntería veremos qué tal son los demás jugadores así que vamos a a iniciar el juego de armas lo estoy un poco nervioso porque no encuentre partida podría suceder podría suceder sería una pena pero si si no no sé si este juego hay posibilidad de poner bots estaría bien mientras carga pero puedo explorar algunas partes del menú si puedo poner la tienda una key skills que está bastante interesante la significación vale una key fo así que aunque no haya por resultado veterano una fuga fiendas en batallas equilibrio, esto que mata a cuatro enemigos en el tiempo listo para luchar, saca tu primer arma son un logro que se conseguiría antaño aquí tengo oro estos son simplemente opciones ah puedo lanzar la cuenta de Twitch no sé para qué pero vale y ahora veré progresión es mágica puedo comprar nivel de 0 de 3, 40 tengo 30 monedas así que no no sé muy bien para qué va esto así que no me voy a complicar después de batalla igual va a estar todo un poco me va a fallar al final el servidor eso me va a dar mucha pena la verdad estilo de héroe ya no me acuerdo sinceramente cuando hay tanta historia es que no me a no ser que me enganche por algún punto no me va a llamar mucho pero bueno ya lo iré mirando pero bueno es que me da igual no me va a llamar mucho pues me interesaría hago una skin igual pero no me es algo más militar o algo más realista tiene como este de esta temática así mágica realista más claras religiones ¿no? de precolombinas nórdicas así sintoístas asiáticas católicas católicas cristianas un poco de todo esto parece que no va a ir ah dos jugadores de tres vale vale hace que se está se está llenando no es mal no es mala iniciativa vale puede ir de oro uy aquí tengo varios uy pues me gusta este ah debo de comprarlo jaja vale vale y esto igual también y esto igual puede ir desnudo o con mi traje de cowboy ahhh esto se puede comprar con moneda vale 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 ¿qué que los prometo? uff ¿se ha ido o no? está ahí vale bueno la carga va igual es por el modo de juego que he elegido no queda el más popular puede ser vamos a ver si lo conseguimos si se pasan ya los 6 minutos abandono pero bueno ahí hay otro jugador que está aguantando así que igual tiene igual tiene paciencia aguanto la música eh la verdad digo que no no me gusta mucho se quiere bajarlo música aquí 20% y no la quito no sé por qué ambiental volumen juego etiquetas loot fof de cámara comunicación vale si juego show streaming no sé que es esto tiene que ser como una especie de servicio o así sonido gráficos que tenemos aquí resolución automática vale entregar el monitor automático corrección de gama fps bueno vale práctica de rendimiento latencia bueno no hay nada aquí virtual sync eso suele estar bien la verdad límite fps esto para ganar al final para ganar al final el rendimiento va a hacerse para aplicar veremos anti-lacing temporal no anti-lacing temporal media que son más baja vale bueno no no me interesa mucho más subirlo verdad en el momento innovación global media bueno está un poco mal eh no está a tope la verdad es que no sé cómo me va a funcionar si yo toco esto no lo llevo a probar la verdad voy a ponerlo a tope sinceramente calidad ultra ultra y esta a tope bueno o sea que la próxima veremos si funciona esto 6 minutos yo lo he dicho abandono cola lo siento no funciona vamos a ir a otro modo de juego vamos a ir a solo vamos a jugar solos y vamos a ver si yo creo que eso es más fácil que cargue que no hay forma de crear una partida ¿no? eso sí me interesaría hasta 5 no puedo cambiarlos ¿vale? añadir jugador mensajes contactos tenemos contactos aquí puede que sí, sí esta manguerillas y MrHozit que es con quien he jugado en el pasado a esto es una pena que no tenga los vídeos eh porque habría muy buenas partidas en los inicios pero no sé dónde acabaron no sé dónde están realmente igual están en el canal pero no los encuentro no sé ya los miraré 2 de 10 no me jodas o sea esto es mucho más había dos jugadores y se ha ido ah no el juego ha encontrado oiga permitir acceso bueno pues parece que funciona no sé cuántos jugadores vamos a estar porque ponía 2 de 10 y sinceramente no sé si eso es bueno o malo pero vamos a probar estamos con los gráficos medios no los he subido mucho así que bueno vamos a ver qué tal se ve se ve bastante bien pese a que no se haga que le haga un tope eso es verdad bueno vamos a ver voy a poner los dos cascos que antes estaba bastante con uno vamos a ver sin quedar los poderes estos bueno aquí ya tenemos un arma una Sten no está mal luego no haberlos formalizado ya espero cómo va a funcionar así que guay esto es una granada de contusión vale bolsa de hechizos vacía vale y armadura muy bien creo que estamos en la zona de ahí le he visto le he visto ahí primero baja tenemos una baja aquí dos cargadores más o menos dos bajas parece que el segundo vamos a poder vamos donde ellos esto es lo bueno de haber practicado y a conocer las armas jarra de comida vale eso está bien no tengo ya mucha munición pero hemos hecho un buen uso de la munición la verdad vamos a movernos rápido a ver qué armas encontramos hay un jeep por ahí uuuh o sea que tengo sí fue el machete la verdad sí 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 bueno tenemos armas munición muy bien vamos a escondernos aquí y vamos a ver qué armas hay la brent está muy bien coctel molotov coctel molotov vamos a registrar toda la casa poco a poco es todo no estoy en la zona vale no 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 estoy en la zona vale 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 tengo la armadura una screenfield uuuh la verdad es que me llama mucho eh pero que me quedo con la brent o con la stent bueno me siento que han tocado cambiarla por la por la stent la brent es un poco más pesada no le voy a poner más apoyo para estar solo mejor la brent parecido a ir algo vale 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 uuuh no les veo coño todos ! pero más parecido a irlo pero Dinero Vamos a probar esto No parece que está habiendo puertas Eso es tan ruso Joder, mucho no saber nada ahora Esto tengo 10 balas solamente Pero definitivamente tengo que moverme de aquí Este está jugando también a esperar Me voy a arriesgar porque si no es que nos quedamos aquí aburridos Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto No 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 sé, hay disparos. Pero de aquí no me ve una puta mierda. Tengo que moverme. Nos gusta, ¿no? Vamos a arriesgarnos a salir de aquí. Una Winchester. Modelo de 1912. Esto es una escopeta. Me gusta más que la Esther. Los rituales no me gustan nada, ¿eh? Creo que sí. Creo que me va a gustar más la Winchester para acabar con los enemigos de cerca. Eso es combustible. Springfield. No tengo... No tengo este... Lo que sería... Espacio. Nosotros quedamos seis. A ver. A ver. Eso tiene buena pinta para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué mierda es esto, tío? No, 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 no. Vamos a ver qué más pasa por aquí. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.